El IBEX 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,24% hasta los 8.506 puntos. La semana ha sido especialmente mala para el selectivo español, que la cierra con un retroceso acumulado del 3,07% y mostrando mayor debilidad que sus pares europeos. La variante delta del coronavirus sigue preocupando a los mercados y mucho. Dentro del índice han destacado las alzas de Aena, Amadeus e Inditex, que rebota tras sus fuertes caídas del jueves lastrada por ASOS. El rojo lo han puesto especialmente Siemens Gamesa, Fluidra, Arcelor y los bancos. El dato macro más relevante ha sido el IPC de la Eurozona de junio, que ha moderado su crecimiento una décima. Además, el Banco de Japón no ha cambiado su política monetaria en su última reunión. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza con leves alzas a punto de cerrar su primera semana de resultados. Gracias. 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 Gracias.